hola a todos aquí es garroyo bienvenidos de nuevo al canal para otro vídeo de fundamentos de la armonía en este capítulo hablaré acerca de la técnica enlace melódico recordemos que en el vídeo pasado hablé acerca de la técnica enlace armónico en el cual el foco de la técnica se entra en las notas comunes que a diferencia de esta técnica tenemos la dificultad que dificultado diferencia que en esta técnica no contamos con notas comunes entonces esta técnica la debemos usar cuando los acordes se encuentran en relación de segunda o sea en acordes contiguos si vemos el ejemplo encontramos que un primer grado enlazado a un segundo y un cuarto grado enlazado a un quinto un quinto enlazado a un sexto un sexto enlazado a un quinto también podría ser un segundo a un primero un quinto a un cuarto un sexto un quinto un quinto un sexto acordes que estén uno junto al otro en relación de segunda cuando esto sucede se debe proceder de la siguiente manera el bajo se debe mover hacia la nota donde se debe dirigir el acorde según sea el acorde recordemos que nuestros ejemplos están en do mayor tengo primer grado do mi sol que se debe dirigir hacia un segundo grado cuya fundamental es re segundo grado en do mayor sería re fa la entonces la técnica consiste en mover el bajo hacia la nota que le corresponda y las tres voces superiores o sea tenor contralto y soprano deben moverse en sentido contrario al bajo es decir si el bajo sube las tres voces superiores deben descender es una técnica bien sencilla así si se aplica con rigurosidad miremos los ejemplos aquí rápidamente tengo un primer grado hacia un segundo do mayor primer grado do mi sol recordemos que inicialmente vamos a hacer duplicación de la fundamental es decir do do mi sol aquí no hay notas comunes tengo do mi sol unido a re fa la segundo grado entonces todo se mueve al re y las demás voces deben ir en sentido contrario el bajo subió las demás voces deben ir hacia abajo el sol debería ir hacia un fa en este caso fíjense re fa la el sol hacia un fa el mi hacia un re y el do la nota más cercana es un la y fíjense que tenemos re re fa la muy sencillo otra cosa aquí para recordar es distribución abierta posición melódica de prima distribución cerrada posición melódica de tercera distribución abierta posición melódica de prima o fundamental distribución cerrada posición melódica de prima recordemos que recordemos que recordemos que posición melódica de prima distribución abierta abierto significa que cabe una nota dentro de las tres voces superiores entre el mi y el do cabe un sol entre el sol y el mi cabe un do abierto cerrado fíjense como se ve el acorde cerrado no caben voces del acorde entre las voces superiores este es un caso abierto este es un caso cerrado entonces vamos a proceder a hacer los ejemplos tengo primer grado do mayor dice primer grado posición melódica de prima distribución abierta do do mi sol arriba debería ir el do como es abierto entonces debajo de do está el sol no lo voy a poner voy a seguir bajando ubico el mi y en la voz de abajo tengo mi si sigo bajando do y ese do no lo pongo tendría que seguir bajando a sol pero ese sol no lo voy a poner en clave de sol sino en clave de fa aquí tengo mi primer grado do do mi sol tengo que unirlo a un segundo grado entonces dice la teoría se debe dirigir el bajo hacia la nota correspondiente del siguiente acorde como voy hacia el segundo grado mi bajo se debe mover hacia re las notas del segundo grado son re fa la con duplicación de la fundamental re re fa la tengo re rock que dice como el bajo subió lo lagi la voz de sol como el bajo subió las tres voces superiores los tres voces superiores deben descender ¿eso qué significa? en el caso del sol debe ir hacia la nota siguiente del acorde en movimiento descendente O sea, un Fa El Do Lo debo hacer descender Hacia una nota del acorde del siguiente O sea, acordémonos que el segundo grado es Re Fa La Re Fa La Con duplicación de la fundamental Re Re Fa La Entonces el Do lo voy a hacer descender al La Y el Mi lo voy a hacer bajar a el Re Y ahí tengo Bajo subió a Re Y las demás voces bajaron El Sol fue al Fa El Mi al Re Y el Do al La Fíjense que tengo segundo grado Re Re Fa La Muy sencillo Vamos a ir con el siguiente ejemplo Cuarto grado en Do Mayor Es Fa La Do Con duplicación de la fundamental Fa Fa La Do Dice posición melódica de tercera Entonces Mi bajo va a ser Fa Y La Soprano va a estar en La Porque es posición melódica de tercera La tercera sería Si mi acorde es Fa La Do La fundamental es Fa La tercera es La Y la quinta es Do En este caso es posición melódica de tercera Distribución cerrada Entonces ubico el La en La Soprano Y como es cerrado Entonces voy a empezar a poner las notas en orden hacia abajo Como es cerrado no tiene que caber ninguna nota hacia abajo Debajo de La está Fa Y debajo de Fa Acordémonos que el cuarto grado es Fa La Do Debajo de Fa está Do Pero no lo voy a poner en clave de Sol Sino en clave de Fa Y ahí está mi cuarto grado Ahora voy a comenzarlo con el quinto grado Aquí no hay nota común Tengo cuarto grado Fa La Do Y quinto grado Sol Si Re No hay nota común No puedo dejar notas ligadas como en la técnica pasada Entonces aquí dirijo el bajo hacia el Sol Acordémonos que es quinto grado Sol Si Re Mi bajo se mueve a Sol Y las demás voces deben moverse en sentido contrario Este La Iría hacia abajo Hacia la nota siguiente del siguiente acorde El La iría a Sol El Fa iría a Re Acordémonos que el quinto grado es Sol Si Re El Fa iría a Re Re muy bien Y el Do del tenor iría hacia Sol Si Re Quinto grado hacia abajo El Do iría hacia Si Y ahí está perfecto Aquí no ha resultado quintas paralelas, octavas paralelas No hay nada extraño Las conducciones están suaves No tienen movimientos bruscos No tienen movimientos bruscos Ascensos muy suaves De Fa a Sol una segunda Desciende una segunda Desciende una tercera Desciende una segunda Todos son movimientos muy suaves Vamos a unir el siguiente acorde Vamos a unir el siguiente acorde que es Del quinto al sexto Quinto grado en Do mayor es Sol Si Re El bajo es Sol Y vamos a unirlo a un sexto grado, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo de una vez Sexto grado Listo Vamos a poner las notas del quinto grado Quinto grado Distribución abierta Posición melódica de prima O fundamental Entonces vamos a ponerlo Aquí arriba Abierto El Sol lo vamos a poner aquí arriba Las notas son Sol Sol Si Re Con duplicación de la fundamental Sol Sol Si Re Como es abierto Voy a dejar una nota del Sol A la siguiente que pondré Abajo del Sol está el Re No la coloco Sigo bajando Pongo el Si Abajo de Si Está el Sol No lo pondré Seguiré bajando Está Re Pero esto lo pongo en clave de Fa Ok Aquí tengo mi quinto grado abierto Fíjense Entre Sol y Si cabe un Re Y entre un Si y un Re cabe un Sol Aquí tengo Sol Sol Si Re Perfecto Ahora voy a sexto grado ¿Qué pasó aquí? ¿Hacia dónde fue la voz? Del Sol a La Fue hacia arriba Entonces Las tres voces superiores Tenor Contralto Y Soprano Deberán Bajar Entonces sexto grado es La Do Mi Con duplicación de la fundamental La La Do Mi Si se han dado cuenta Yo he comenzado a hacer el enlace Hay veces por el tenor Hay veces lo hago por la Soprano Es indiferente Porque mientras haga el movimiento Como lo estoy describiendo Que es ir hacia abajo En este caso Ir en movimiento contrario al bajo No hay problema Yo puedo arrancar por cualquiera de las voces Esto es garantizado No hay ningún problema Entonces Re Iría al Do Acordémonos que sexto grado es La Do Mi Con duplicación de la fundamental La La Do Mi El Re iría a Do El Si Iría a La La Y el Sol Iría a Mi Ahí lo tengo Fíjense La La Do Mi Bajo una tercera Bajo una segunda Bajo una segunda Y subió una segunda Todos los movimientos muy suaves Y el último ejemplo Sexto grado a quinto Entonces Sexto grado es La Do Mi Con duplicación de la fundamental La La Do Mi Cerrado Posición melódica de Prima Entonces Prima o fundamental En la soprano Debe ir La prima O sea La Tener muy en cuenta Que nuestros ejemplos están Por el momento en Do Mayor Si Tengamos muy presente eso En ejercicios posteriores Iré hacia otras tonalidades Si Para no complicarnos ahora Estoy trabajando en Do Mayor Entonces Sexto grado Es La Do Mi La La Do Mi Distribución cerrado Posición melódica de prima Arriba va un La Es cerrado Entonces Debajo de La Voy a poner un Mi Y debajo de Mi Do Pero lo pongo en clave de Fa Entonces Aquí Fíjense que Los ejemplos anteriores Fui De grado ascendente Primero a segundo Cuarto a quinto Quinto a sexto Pero también es posible Ir en grado descendente Cuando suceden las relaciones de segunda Relación de segunda Ascendente o descendente En este caso es Segunda descendente De sexto a quinto Entonces El La Iría A Sol El quinto grado Es Sol Si Re Con duplicación de la fundamental Sol Sol Si Re El La Va Sol Descendió Entonces Las demás voces Deben ir en sentido contrario Al bajo En este caso Entonces Tendrían que ir Hacia arriba Vamos a elegir Puede ser Vamos a por el La El La Lo vamos a mover Hacia la nota Del acorde siguiente Hacia arriba Porque el bajo Descendió Quinto grado Sol Si Re Entonces El La Lo voy a poner En Si El Mi Lo voy a mandar Hacia Sol Y el Do Hacia un Re Aquí quedó Sol Sol Si Y Re Descendió el bajo Entonces Las demás voces Se fueron Hacia arriba El Do Hacia el Re El Mi Hacia el Sol Y el La Hacia el Fi Muy importante Vamos a escuchar Un poco De los enlaces De los enlaces espero les haya servido el vídeo si tienen alguna duda comentario pero sus opiniones lo pueden escribir abajo en la descripción estoy a su disposición un abrazo y nos vemos luego